Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comienza la previa. En esta, la última jornada, claro que es el último día también, pues, ¿ah? Día miércoles 30 de octubre de 2019. Hoy se rindo homenaje al Club Hípico de Concepción. Bueno, siempre lo decimos, se hace a ese hípica con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con tanto corazón allí en la octava región del país. Saludos cordiales de antemano para todos quienes hacen hípica allí. ¿Cómo se viene esta jornada en día miércoles? Pongan mucha atención. 16 competencias se van a correr este día miércoles 30 de octubre de 2019 en el Valparaíso Sporting. Es la jornada número 60. Todo va a partir a las 13 horas con 5. Una de la tarde con 5 minutos. La primera, la última, 19 horas con 55 minutos. El director de turno es el señor Pablo Salgado Durango. Dos pruebas clásicas. El premio Hermandad de la Costa, Nao Valparaíso, sobre 1.300 metros, una condicional para 13 años ganadores. Y el clásico Club Hípico de Concepción, que se corre en distancia de 1.200 metros. Hay pozos a repartir durante la jornada por 64 millones de pesos. Llegan los pronósticos, señoras y señores. Para hacer pronósticos, vaya que hay que tomar en cuenta muchísimos detalles. Los especialistas de la revista Tierra Derecha, del portal épicos.cl y del diario La Hípica, trabajan aquí para usted. Aquí están los pronósticos. Atención, Tierra Derecha abre con el 2 y el 5. 2-1, Hípicos.cl, 10-4, La Hípica. En la segunda, 3-5, Tierra Derecha, 3-2, Hípicos.cl, 2-3, El Diario La Hípica. Nos vamos a la tercera competencia. 9-1, Tierra Derecha, 1-8, Hípicos.cl, 2-9, La Hípica. Para la cuarta competencia, 8-2, Tierra Derecha, 9-8, Hípicos.cl, 2-8, La Hípica. En la quinta, 8-7, Tierra Derecha, 1-2, Hípicos.cl, 6-1, La Hípica. En la sexta competencia, 4-2, Tierra Derecha, 8-4, Hípicos.cl, 8-4, también el diario La Hípica. En la séptima competencia, 5-2, Tierra Derecha, 1-2, Hípicos.cl, 4-1, La Hípica. Nos vamos a la octava, 12-6, Tierra Derecha, 1-2, para Hípicos.cl y también para el diario La Hípica. En la novena competencia, 10-2, Tierra Derecha, 10-4, Hípicos.cl, 2-3, La Hípica. En el décimo compromiso, 11-6, Tierra Derecha, 2-6, Hípicos.cl, 7-2, La Hípica. Sigamos, vamos a la undécima, 8-2, Tierra Derecha, 4-9, Hípicos.cl, 11-8, El Diario La Hípica. Para la duodécima competencia, 1-10, Tierra Derecha, al revés, Hípicos.cl, 10-1, 1-6, La Hípica. En la décima, tercera competencia, 9-1, Tierra Derecha, 8-9, Hípicos.cl, 9-2, La Hípica. En la décima, cuarta, parte de la última, triple, 10-14, Tierra Derecha, 11-9, Hípicos.cl, 3-15, La Hípica. En la décima, quinta, 2-8, Tierra Derecha, 13-9, Hípicos.cl, 7-9, La Hípica. Y para la última, 8-9, Tierra Derecha, 1-5, Hípicos.cl, 2-9, El Diario La Hípica. Hola, mi nombre es Romina Panchetti, Mi Derby 2019. Y las quiero dejar a todas invitadas a participar en el Miss Derby 2020. Para ello, deben ingresar a la página www.missderby.cl, conocer las bases y rellenar un formulario. Las dejo invitadísimas. En esta hermosa experiencia, podrás tomar clases de pasarela, conocer sobre la hípica, hacer actividades sociales, realizar clases de maquillaje y muchas cosas entretenidas más que te enriquecerán como mujer. Continúan los desafíos para los tres años. Viercoles 6 de noviembre, Clásico, Asociación de Propietarios Finasangres de Caberas, Asociación Gremial Quinta Región. Serán 1.600 metros llenos de emoción, buscando un cupo para los retos mayores que se avecinan. Clásico listado, con 6.500.000 pesos al primer lugar. Recuerde, miércoles 6 de noviembre, Clásico, Asociación de Propietarios Quinta Región. Invita Valparaíxos Sporting. Este miércoles, carreras en el Sporting. 16 competencias. Primera carrera, 13 horas 5 minutos. Atención, juega el Big 6 millonario. Tiene 10 millones de pesos garantizados para el único ticket con 6 aciertos. No se olviden, este miércoles, carreras en el Sporting. Señoras y señores, y nos vamos. La próxima jornada ya será en noviembre, el día miércoles 6 de noviembre. Y tendremos un clásico de campanillas, el premio Asociación de Propietarios Quinta Región. Nos vamos, hasta el próximo mes. Chao, gracias por todo.